Hay una luz iluminando el porvenir Cuando nos toque el turno a todos de elegir Nuestro destino Él lo cambiará Y nuestros campos también florecerán Nuestra bandera al testará Nuestro país renacerá Y los envejecientes también sonreirán Ven con Abinader Él cumplirá tus sueños Ven con él Testa seguridad Salud y justicia habrá Un candidato moral Más oportunidades de empleo tendrá Con Luis Abinader Luis Abinader, la nueva cara del cambio Partido Revolucionario Moderno